Música Ella sabe, cuando estoy así, medio llorando, ella entiende Entonces eso, por eso creo que me ayude el hermano periodista Para eso he venido aquí a La Paz Viajaron desde Santa Cruz a La Paz con la esperanza de obtener ayuda del gobierno Para tratar las enfermedades que afectan a Liz de 17 años Esa niña es ciega, muda, dao, atrite reumática, no tiene mamá Es por ese hermano, por favor, a la hermana ministra Le llamo, por favor, quiero encontrarme, hermana ministra, por favor Y le he mandado en su whatsapp varias cartas También cumplieron el sueño de conocer el Canal 4 Que ayudó a gente de escasos recursos durante décadas Yo vengo desde Asunción de Guarayos, del departamento de Santa Cruz Hermano, quiero agradecer aquí a este sede RTP sinceramente Yo tenía un sueño de poder llegar Pero hoy estoy aquí, para mí es un sueño hecho realidad, hermano El compadre Sebastián mantiene a su hija Pero ante la falta de recursos económicos Se vio obligado a pedir ayuda a nuestro medio de comunicación Mi número de teléfono es número 716-8383-2 Acudimos nuevamente a la gente de buen corazón Para colaborar con esta familia Cualquier ayuda es bienvenida No es por mí Porque al final yo ya soy viejo Ya la vida se va, así es, ¿no? Pero esta niña... Confiamos en que días mejores llegarán para esta familia Y todo será gracias a su colaboración